Tenemos la llamada del ministro Mota Domínguez que va a estar dando una información de última hora. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañero Mota Domínguez. ¿Qué información nos tiene el día de hoy? Bueno, camaradas compatriotas, venezolanos todos, un saludo revolucionario, profundamente chavista para ti, Ricardo, Capedro, Mango. Bueno, con mi intercesión, como antes presidente, yo quiero informar al pueblo venezolano, específicamente a las personas que viven en Caracas, en la ciudad de Caracas, que en el día de hoy, debido a los actos terroristas cometidos por estos grupos fascistas de derecha que quieren crear la desestabilización, empezaron a atacar el equipo y el sistema eléctrico. Y entonces, dentro de estos ataques, están afectando a un sector que todavía estamos en reparación, toda vez que no pudimos mandar las cuadrillas porque estos grupos atentaban contra la seguridad personal y los vehículos de Corpoeléctrico. Entonces, en el día de hoy, ellos, en sus andanzas por ahí, sobre todo en la parte de la Avenida Libertador, afectan una estación o un circuito llamado Delicia B3. Este Delicia B3 comprende la Alta Florida, Florida Norte y Sur, La Campiña, Las Lomas, Maripérez, Sabana Grande y El Ávila. Entonces, hemos mantenido con esta interrupción del servicio ya en horas, ya llegando la noche, pudimos entrar resguardados por la Guardia Nacional, pero también, muchachos, lo están haciendo en Aragua. Atacaron el circuito La Arboleda y también lo están haciendo en Trujillo, el circuito Country. Entonces, le están trayendo malestar al personal, no solamente destruyendo bienes y equipos, no solamente que pertenecen a Corpoeléctrico, sino que son bienes del pueblo. Y yo por ahí le hice llegar, muchachos, un video donde se ve claramente cómo hoy tumban nueve postes en la autopista Santa Fe. Ahí se ven claramente postes dobles, por supuesto, además de lo que cuesta desde el punto de vista económico, también es la calidad de servicio de cada y todas aquellas personas de Santa Fe. Al caer el poste, se parte el cable y también se interrumpe el servicio. Entonces, no solamente me lo está diciendo atacan el servicio, atacan los equipos y también ponen en peligro la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de Corpoeléctrico. Entonces, tenemos que esperar a que cesen esas situaciones violentas para poder ingresar al sector para poder arreglar las averías. Entonces, han sentido un llamado a estos grupos opositores, ¿verdad? Que cesen ya, como dicen ustedes, ese odio, esa ira, esa locura que están cometiendo para tratar, ¿verdad?, según ellos, de tomar el poder. Pero esa no es la vida. Nosotros somos un pueblo de paz y estamos dispuestos a dar la vida por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y defender todos los servicios públicos para poder dar un buen servicio al pueblo venezolano. Ministro, a por la que nos está llevando información que en el sector del Valle, acá en Caracas, están atacando también las instalaciones eléctricas que se encuentran en ese sector. Algunos vecinos nos han mandado por aquí de la situación que se está presentando en el Valle y en coche específicamente. Estos grupos terroristas armados están atacando a los cuerpos policiales. Pero también están atacando las instalaciones eléctricas que se encuentran allí en el Valle. ¿Ha recibido algún reporte usted de eso? Sí, correcto, Mango. Fíjate lo que están haciendo. Estas personas están quitando las tanquillas para crear los huecos y evitar que pasen las tanquetas de la Guardia Nacional. Inclusive están cayendo vehículos de los ciudadanos. Y en estas tanquillas las están llenando de basura, colocando calma, para después crear el incendio y propiciar la barrera que causa la guarimba. Y esto lo están haciendo, pero ellos no están viendo el gran mal y el gran daño que le están haciendo. Sobre todo ahí en el Valle. En el Valle que hay un grupo de personas que nos están creyendo en nosotros. Vean lo que están haciendo estas personas. Vean la destrucción que están creando en nuestra ciudad. Y no solamente en la ciudad, en el país. Porque también estoy denunciando, como le dije, y estamos repudiando todos esos actos de terrorismo. Lo están haciendo también en Aragua. Atacaron el circuito La Arboleda. Igualmente en Trujillo el circuito Country. Y por supuesto, esto afecta a Sirio y Troyano. Eso no solamente que le hace daño al chavismo. Eso le hace daño a Sirio y a Troyano. Entonces, que vean lo que están haciendo estas personas. Que vean, que abran los ojos bien. Para que denuncien inmediatamente y actúen los cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, muchísimas gracias camarada, compatriota, amigo de la casa, Mota Domínguez. Por ese reporte in situ. De hecho, el compañero Ricardo González tiene uno de los videos donde tumban un post. En el paraíso.